Joven que recogía chatarra se salvó de morir al explotarle un artefacto que recogió cerca a una base militar en el estrecho Patía sur del Cauca. Juan David Nieves perdió su visión y espera ayuda y un pronunciamiento oficial del ejército sobre este hecho. Enviados a prisión dos sujetos implicados en actos vandálicos contra el peaje del Mango en el sur del departamento del Cauca el pasado 2 de mayo. Jóvenes de Cajibío organizaron actividad deportiva que integra a afición y deportistas de la región. En Villarrica, norte del Cauca, la policía capturó sujetos indicado de homicidio agravado. Con la entrega de un panel solar en el corregimiento de Cajamarca en Mercaderes, por parte del alcalde Fernando Díaz Salamanca, se inicia el plan piloto en la implementación de energías renovables. Beneficiario complacido porque es la primera vez que cuenta con energía en su vivienda. Representantes de las comunidades en Cajibío piden a los indígenas centrarse en el diálogo para evitar más confrontaciones en las fincas de la multinacional Smurfi Kappa Cartón de Colombia. Judicializadas 4 personas sindicadas de violencia intrafamiliar, Popayán, Morales y Timbío, lugares donde se presentaron los hechos. Por su destacada gestión, la CIER le da a la Compañía Energética de Occidente SEO la más alta calificación. Cui Familia está lista para que vivas la mejor experiencia en gastronomía nariñense. Cui asado al carbón, frito pastuso, lapingachos, asadura de Cui, hervidos y canelazos, servicio de restaurante previa reserva o si prefieres pide tu domicilio al 312-211-8439. Cui Familia con amor y sazón.